Ella se fue con otro tigre, después que tú, mi hermana, ahogataste tus tigres. Ella se fue con otro tigre, después que tú, mi hermana, ahogataste tus miles. Bueno, nos visitan esta tarde aquí en el sonido del Combo de los 15. Un talento que viene de una barriada, la barriada de los huaricanos. Él está súper pegado, ya en la zona norte del hospital. Está con nosotros en la cabina del sonido del Combo de los 15, Power 103, el Lampo. ¿No saben que Lampo tiene un swing como jamarquino? Sí. Es un swing matano. Vamos a ver la entrevista ahí. Sí, así que, mi hermano Lampo, bienvenido a este espacio. Es el espacio definitivamente del pueblo, el sonido del Combo de los 15, a través de Power 103. Así que las figuras nuevas siempre vienen aquí. Sí, rompe Lampo. Ah, ah, yo voy a go, this is Lampo. El Combo de los 15 se pone en alta también, porque nosotros estábamos activos. Oh, rompe, el tipo tiene un swing. El tipo tiene una vaina. Dame el dato, dame el dato, el Combo de los 15. No te conocía personalmente, Lampo. He escuchado mucho de ti, muchas personas que trabajan con la música urbana. Creo que Eury Mato una vez me comentó sobre tus temas. Muchísimas personas que se mueven en el medio. Me dicen, hay un muchacho que se llama Lampo, que ese tiene todo el talento del mundo. Sí. Ese tipo de que arranca a trabajar su proyecto, va a hacer un tablazo en la avenida. Y para mí es más que un placer tenerte de frente. Y que sea bienvenido a esta emisora Power 103.7 FM. Gracias, estamos activos. Y la gente del barrio mío, Huaricano. Huaricano que siempre está activo conmigo. ¿Te apoyan bien allá en Huaricano? Sí, me apoyan en Huaricano. Huaricano se pone en alta, siempre lo miento. Y todos esos tigres que están allá, la mamichula, que siempre están activos conmigo. Los quiero un paqueto muchísimo. ¿Tú sabes que Huaricano es una barriada? No es una barriada. Huaricano es un pueblo. Porque eso es grandísimo. Sí, sí. Yo he tenido la oportunidad de entrar varias veces. Tenía un amigo que tenía una casa alquilada por ahí. Y una vez fui con él y entré con él. Es bien grande. Eso es grande ahí. Es igual que los Alcarrizo también. Los Alcarrizo es otro planeta también. Es grandísimo. Huaricano viene siendo un Nueva York. De bastante grande. Y gente bacana que vive en ese lugar. No, hay mucho talento. Hay, por ejemplo, el Lambo. Y ahí salió Chimbala, el Chuape. También los micrófonos. No, yo no, yo vivo en Villamé. Ya soy como vecino. Sí, bueno. Buena, bonita y bacana. Háblame entonces, Lambo, de tu carrera. ¿Qué tiempo ya tienes trabajando tus temas? ¿Cuál es el tema que más ha aceptado la gente de tu zona? ¿Cómo te apoya tu familia, tus hermanos, tus amigos? Explícame todo sobre eso. Tengo siete años en esto. Y mis hermanos, mis familias. Tengo un montazo tan activo porque ya yo estoy llevando su diez, su quince años. Oye, mi papá me decía, hay esos cabellos. Y yo ahora me está diciendo, deja todo un chismán y dale. Es Lambo también. Esa es la realidad. Y de la mano de un tipo que sabe de esta vaina, mi hermano es Pineda Mayor, que es presidente de los DJ independientes, también que controla en esa zona allá. Así que mi hermano, ¿se le quiere? Sí, el manager de Lambo, que está en un activo. Y par de páginas que me están apoyando heavy, que es Malocorita.com, Henry Promotion, Anigrafo, Barricano Urbano, Rollo Promotion, que son esa gente que tienen a uno activo en la página, activo. Y ahora con el combo de los quince, que vamos a estar activo. Ya, hay una pregunta que no se puede quedar. Del género urbano, lo que está pasando en este momento. ¿Alguna crítica positiva, negativa o constructiva que pueda darle al género? Yo lo que digo es que hay que hacer los temas que le salgan a uno natural, que no se lleven de que el fulanito está cantando esto y que el fulanito dice que uno, no, no, no. Hay que hacer la vaina que le salga a uno del corazón, sin copia, estamos activos con eso. Bueno, Lambo, para allá presentar tu tema nuevo, que está muy bueno. De antemano le digo a los muchachos, que yo lo tengo. Yo lo oí, yo lo oí. El tema está súper bueno. Él tuve la oportunidad de verlo en extremo a extremo. Hace ya como un mes y algo. Y ahí fue que lo vi, te pregunté, chulo, ese muchacho de Guaricano. ¿Tú improvisabas algo? Uno dice un par de cositas. ¿Qué te buscas, un dembow o algo, para que haga una chinchita aquí presente el tema? Hame un dembow, un dembow, un dembow. Para yo cantarle, ella se fue en vivo, para que vean que uno sabe de esto. Vamos, caer tú, porque esto es en vivo y nosotros lo que hacemos es hacer la cosa bien. Algo antiguo, con eso. Dame, 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 dame la información y la vaina cuando quieran localizar a Lambo. 8-0-9, número de Pineda Mayor, 8-0-9, 3-0-5, 0-3-0-7. Otro de Pineda Mayor, 8-29, 4-6-3, 5-4-8-6. Chiquito, en la casa, mago en la casa, mañico en la casa, que siempre están apoyando. Estamos activos con eso, Pineda Mayor, para adelante, dale. En vivo, Lambo. Dice así, vamos a curarnos con esta vainita que dice así, que ustedes saben que lo veo con eso. Dice así. Ella se fue con otro tigre, después que tú, mi hermana, ahogataste tus tiques. Ella se fue con otro tigre, después que tú, mi hermana, ahogataste tus miles. Dice, si salgo eso muy complicado. Dice, el dembow, música barrial para los tigres. Se habla de cuarto y de lo que se vive. Muchos sueñan y piden que me retire, cuando me retire, ah, el dembow, música barrial para los tigres. Se habla de cuarto y de lo que se... Y otra música que saben que lo veo con eso, por ahí dice así, oye, para las mujeres. Dice, trae la botella de ron, mami, trae la botella de ron, mami, mami, mami. Trae la botella de ron, mami, trae la botella de ron, mami. Oye, y una cosita que dice así, una cosita. Para el tiempo de uno, para el tiempo de uno, uno se está buscando. Dice, a todo el mundo le llega su tiempo de manga, de mata. A todo el mundo le llega el tiempo de boca, se supera. A todo el mundo le llega su tiempo de manga, de mata. A todo el mundo le llega el tiempo de boca, se... Dice, oye, vendí marí, también la juana, para comprame un coluche. Tratan de quí, quítame, yo doy puerto para la cosa bacana. Yo doy puerto para la cosa bacana. Ten tranquilo que voy, ten tranquilo que estoy. Hoseando para ponerme mejor. Tan claro que voy, tan claro que estoy. Encima de los raperos de hoy. ¡Tamo a tebo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!